¿Qué onda banda? ¿Cómo nos encontramos? De este lado los saluda Cersei Y de verdad quería hacer un video de Call of Duty Advanced Warfare Un video reacción, bueno no un video reacción Un video de primera impresión ¿Pero qué creen? No puedo, porque no puedo jugar Te saca de la puta partida Entras y te saca O ni siquiera a veces te puedes loguear Correctamente, o sea ¿Cómo puedo hacer un video de primera Impresión de un juego si no lo puedo ni jugar? Pero no es ese el enfoque Del video, el enfoque del video yo quiero Que sea o el tema principal del video Es de que ¿Cómo hemos visto Esto normal en los lanzamientos De los videojuegos? Y es que al comentarle a un amigo De que yo no podía jugar porque me estaba Sacando, que fue lo que me dice En una semana ya quedará bien En una semana wey Yo no quiero jugar en una semana, yo lo quiero jugar Hoy, yo lo quería jugar ayer Pero no se podía, ¿Por qué? Porque tiene Un pinche error el puto juego Y antes de que vaya a saltar a un Maldito listo, este error es Para todas las plataformas, en un artículo Es donde lo dice, que este error Lo están presentando en todas sus Plataformas, supongo que debe ser en Viaja Generación, en Nueva Generación Y PC Así que no hay nadie que se esté salvando De esto, no está tan mal el juego Realmente he visto una Mejora, no es, uh 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 Así exuberante En lo que es caridad gráfica Pero si lo hay y también en optimización Es lo único que he podido notar No puedo hablar más al respecto Ya que por el lag que se tiene En las partidas Y por el hecho de que te saca De la partida No puedo dar una opinión concreta Sobre este juego Un punto muy negativo Que si puedo ver en este video Y creo que va a seguir saliendo De esa manera Con muchos otros títulos También Que van a ser de consola De Nueva Generación Y de PC Es de que están viniendo Con bloqueos para ciertos Hardware Que uno llega a tener Como para las PCs Que tienen procesadores inferiores A los i5 Viene con un bloqueo Y hay que bajarse un archivo Que quita este bloqueo Eso está realmente mal Y es algo que no Apruebo en ningún sentido Es algo que realmente Está mal Y una cosa bastante graciosa Y realmente que me asusta Que nos pasó a mí El burro por delante No bueno A Famos Que es un amigo Y a mí Es de que Entramos a una partida Matamos una persona Y automáticamente Ya éramos Nivel 50 El máximo nivel No sé que sucedió Entró otro amigo Al poco rato de eso Diciéndonos De que hay gente Que está haciendo esto Que es Entras a los archivos Modificas unas cosas Y es lo que pasa Realmente Tengo miedo Porque nos puedan banear Porque sucedió esto Hasta el momento Sigo siendo nivel 50 Y como pueden ver En pantalla Ya tengo todo desbloqueado De todas las armas Y todas las clases De solamente hace falta Desbloquearles Sus respectivos accesorios Y otra cosa Que veo realmente mal Es el hecho de que defendamos Que los juegos En su lanzamiento Sea multijugador o no Tengan errores Y hay que esperar Unas semanas A que esto se corrija En ningún momento Eso está bien Ha pasado Ahora es normal Ver eso Pero eso no quiere decir Que esté bien Así como Hay veces que es normal Ver a un grupito De drogadictos En la esquina Eso no quiere decir Que esté bien Están haciendo algo mal Y estamos permitiendo Que nos los den A nosotros De esta manera Y es que Llámese como quieran El juego Call of Duty Battlefield Sim City Medalla de Honor No importa cuál sea el juego En sus lanzamientos Nos están haciendo Siempre lo mismo Así que Compa Déjame en la caja De comentarios Tu opinión Sobre los lanzamientos Tan mierdas Que hemos tenido ¿Cuál ha sido el que más Te ha decepcionado A ti Hasta este momento? Y para mí El que más me ha decepcionado Hasta el momento Sigue siendo Battlefield 4 Porque sea como sea Call of Duty No era un juego Que yo estuviera esperando Con muchas ganas Y Battlefield 4 También medalla de honor World Fighter Fue otro juego Que también me decepcionó Bastante En su lanzamiento Hasta la próxima